Como si fuera la última noche, una más, no le hace daño a nadie entonces, una más, pa' qué esperar que sean las doce, sabes cómo me pongo, me conoces, tú na' más, llega la boga, invita a alguien más, que pa' celebrar nadie está de más, por eso Dios hizo otro día más. Cuando ponga música, baila todo, se ha balado ahora el reggaetón, déjale en play, no le des a stop, que se acercó. So I'm taking you away, one blast, one, every day's a holiday, one blast, one, move your body, feel your sway, love someone, every day's a holiday, one blast, one, every day's a holiday, let the beat take you away, let the beat take you today, baby this is magic, every day's a holiday, let the beat take you away, let the beat take you away, baby this is magic. Que te acusen de secuestro, baby, yo no te hago cargo, el tiempo se hace corto, pero vamos a hacerlo largo, cuando diga lockdown, yo contigo me guardo, yo sé que tú eres salvaje, por tu traje de leopardo, Tequila pa' empezar, tequila pa' tomar, si mañana despierto mal, que ya contigo no está mal, y ven que ahora es, no te quiero estar sola, no mire ni que ahora es. So I'm taking you away, one blast, one, every day's a holiday, one blast, one, every day's a holiday, one blast, one, every day's a holiday, let the beat take you away, let the beat take you today, baby this is magic. Baby mira que esto es magia pura, no le tengas miedo a las alturas, que de aquí no te vas a caer, yo a ti te cuido, yo a ti te cuido, ya nada nos hace falta, cada que el sol nos levanta, cada que el sol nos levanta. Eso es magia pura, siento el beat del corazón, one blast, one, every day's a holiday, let the beat take you away, let the beat take you today, baby this is magic. Every day's a holiday, every day's a holiday, let the beat take you away, let the beat take you today, baby this is magic. ¿Qué hago ahora yo sin ti? Solo fui un juguete, solo de él. Ra, 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 ras, punting, cara de foyín, punting.